Amor de los ángeles por la criatura Grande es el amor que los ángeles tienen a las criaturas humanas. Pero no es igual al de Dios. Las aman con un amor intenso, extenso, agradecido, veraz y recreador. Un amor intenso que parte de las entrañas del verbo, y la sobreabundancia de su amor se va recreando continuamente en sí y en los ángeles. Estos luego lo comunican a la parte más noble de la criatura, que es el corazón. Ojalá la criatura entendiera ese intenso amor de los ángeles. Un amor extenso que engendra gozo y alegría. Este procede de la humanidad del verbo, y es la sobreabundancia de la pureza de la humanidad. Redunda en los ángeles, les da gloria, y ellos nos la comunican a nosotros en nuestra capacidad extensiva y sensitiva. Si el alma gustara una vez tal extensión, dejaría todo lo terreno y se uniría a los ángeles. Extiéndenos a nosotros en nosotros. Un amor agradecido y comunicativo que los ángeles tienen en sí mismos. Y no lo tienen desde siempre, sino que lo han recibido del verbo, después de haber asumido la humanidad. Y lo comunican aquí abajo a nosotros. Son siempre agradecidos porque se acuerdan continuamente de la humanidad del verbo y de la sangre derramada, y hacen que también la criatura aquí abajo sea agradecida. Por lo cual, si todos escucharan la voz de su ángel, pensarían siempre en la pasión del verbo. Pero como nuestra memoria está ocupada en las cosas terrenas, no puede escuchar la voz de los ángeles. Un amor veraz, el cual redunda en los ángeles por la antigua y nueva verdad. Ellos nos comunican a nosotros, criaturas, este amor tan grande, recordándonos que Dios es la verdad y que ama la verdad. Y de ese modo engendra en nosotros un amor por la verdad, y quien lo escucha daría la vida, antes que no decir y no amar la verdad. Un amor recreante que deriva del verbo increado, se infunde en los ángeles que lo infunden a su vez en las criaturas. Y por este amor se engendran las criaturas un amor tan grande hacia Dios que querrían estar siempre unidas a Él. Y en consecuencia, con la sabia que continuamente desciende del verbo, regeneran la memoria, el entendimiento y la voluntad, uniéndolas al verbo mismo. Dios me creó, y el verbo me recreó. El amor que el verbo tiene por su alma santísima mueve a los serafines a amar a las esposas del verbo, y a infundir en ellas un amor intuitivo, comunicativo, transformante y perseverante. Los serafines infunden en las esposas un amor unitivo, que con gran rapidez las une al esposo. Lo sacan del amor que hay entre la divinidad y el alma del verbo, y este amor purifica las arrugas y las manchas que las esposas podrían tener. Infunden en las esposas un amor comunicativo, y este amor hace adherirse a Dios de tal modo que quien lo posee no lo puede disfrutar si no ve que junto con Él lo disfrutan todas las criaturas. De buen grado se privaría de Dios para poder comunicarlo a todas las criaturas. Otro amor, el transformante, nace de la voluntad del verbo divino, capaz de transformarlo todo. También este es infundido en los serafines, que a su vez lo infunden en las esposas. Es un amor que hace que el alma se haga por participación casi como Dios, y esta transformación es como un lazo que une y que ata el alma a Dios. Un amor perseverador, sacado de la eternidad de Dios y concedido desde la eternidad de los serafines. Estos lo infunden después en la voluntad de las esposas, de modo que actúe sabiamente. De hecho es la voluntad la que aprende y consiente hasta el punto de que si se hicieran por así decirlo las obras del demonio con buena voluntad, se honraría a Dios, y si se hicieran las de Dios con mala voluntad, se ofendería a Dios. Es un amor que hace sabios y prudentes, sabios para hacer las obras con recta intención, sólo por honrar a Dios, y prudentes para guardar todas las virtudes producidas en el alma por estos distintos amores, los cuales unidos forman un preciosísimo anillo con el cual desposar a la novia. Hecho esto, los serafines bajan, y con las dos alas sostienen a las esposas, y con otras dos las adornan, y con otras dos las conducen, y las colocan ante el esposo, para hacer el desposorio. Se levantan entonces todos los coros angélicos que querrían hacer también ellos algo por las esposas. Mas no hallando qué hacer, repiten una nueva alabanza, alabándola y diciendo, «Esta ets digna acuipere, un men novum, esta es digna de tomar un nombre nuevo, et prudentes aduverabunt eum», y así postrándose lo adoraron. Y así acaba la quinta noche, y despertó del éxtasis, casi a la hora de la comunión, trazó el oficio, y durmió un poco.